Víctor Gómez Campos es académico de la Universidad Nacional de Bogotá, Colombia, y tras años de investigación, estudios y proyectos, es experto en educación superior. Su principal objetivo con su viaje de una semana a Punta Arenas fue asesorar a la Escuela Tecnológica de la Universidad de Magallanes en su trabajo de reforma curricular sobre la base de competencias, tanto en Puerto Natales como en Punta Arenas. Además, dictó charlas tanto a estudiantes y académicos de la UMAC como a profesionales de la Secretaría de Educación y de algunos liceos en temas relativos a las exigencias de la educación tecnológica en la sociedad del conocimiento y a la calidad de la educación superior.